Yo ya sé que volver es tan solo una forma de ver lo que fui, lo que fue lo que siempre soñé. Pero ahora que ya no podemos la historia cambiar solo sé que así fue lo que siempre soñé. A veces pienso si yo pude cambiar lo que fue pero la vida es así y ahora es muy fácil soñar si podré volver de nuevo hacer de todo lo que yo creía poder alcanzar pero quizás me faltó el valor quizás sí tal vez no pudo ser lo que quise yo hacer lo que fui, lo que fue lo que siempre soñé. a veces pienso si yo pude cambiar lo que fue pero la vida es así pero la vida es así y ahora es muy fácil soñar así podré volver de nuevo hacer todo lo que yo todo lo que yo creía poder alcanzar pero quizás me faltó el valor el valor el valor el valor el valor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.